Varios ladrones llegaron de noche a una finca ubicada en Bukit Mertaja, en Malasia, y aprovecharon la escasa seguridad para sacar cuatro vacas del establo. En vez de despiezarlas para venderlas, posteriormente decidieron meterlas vivas en su coche. De acuerdo con las investigaciones de la policía local, cuando amaneció, el dueño notó que le faltaban los cuatro animales y dio la alerta del robo. El agricultor se dio cuenta de que sus vacas habían desaparecido y rápidamente buscó ayuda para encontrarlas. Dos horas después fueron encontradas en la parte posterior de un coche abandonado, dijeron los policías. El coche de color gris y sin placas no tenía el asiento trasero y en ese espacio, más el del maletero, los ladrones habían encajado a las pobres vacas. Recorrieron unos 15 kilómetros, pero el carro se descompuso y los obligó a escapar, confirmó la policía Orange UK.